Es el momento de bailar muy rebetón, Julieta, dice Oye, mami, soy tu perro, tu mi perra chulita, la dinamita a la que la ropa se quita, la abusadora, la favorita, la señorita que grita Eso, mami, dile que dejas fuego de, que te gusten las noches y los camarotes, aquí al bote, acá no me esconde, y también Hermanos, ¿vale? En la disco, bailoteo, me conozco un beteo, yo, 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 yo Saciando tu deseo, bailoteo, me enventa con tu meteo, yo, 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 yo Saco de Leonisa, suéltate, quítate la camisa El artista siente la brisa Y después a meternos debajo de la prisa Dale mami, vamos pa' la guerra La casa cubre, la vida en la tierra Debajo de tu suerte hay un par de sorpresas Tú eres de la maniota Y se está con la pelea Tanto que ronca, tanto que frontera De la tombea, como se tranquea Con la cantera, bajando el pago Y mi chupetea, y que mi chistea Y se está con la pelea, de su bandera Y mi chupetea, de su bandera La plasteria, y se culera Pa' que no la vea Bailoteo, necropo fumeteo Deo Bailoteo Saci a tu deseo Bailoteo Necropo fumeteo Deo Bailoteo Saci a tu deseo Deteo Ustedes han dado curioso de ser bonita. Ustedes han dado curioso de ser bonita. Ustedes han dado curioso de bonita. Con la fuerza. 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 De la noche. Si no, están los hombres. Con el movimiento activa. Muy activa. Saludos a Santa Cruz Bolivia para nosotros es un placer estar aquí